7 jugadores que debería de fichar el Real Madrid Hey que pasa, como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo 7 jugadores que debería de fichar el Real Madrid Hice hace unas semanas 7 jugadores que debería de fichar el Real Madrid Y aquí estamos con 7 jugadores que debería de fichar el Real Madrid Si os gusta esta sección y queréis que haga lo mismo Aunque sea de una opinión madridista sobre el Barcelona Hacedmelo saber en la caja en los comentarios Y si tiene mucho apoyo este vídeo Pues daré mi perspectiva como madridista Pero pensando en lo que le podría venir al Barça Aunque si no lo hace, por mi mejor Bien, empecemos con el primer jugador que creo que debería de fichar el Real Madrid A ver, son fichajes que o bien podría ser para el siguiente mercado estival O bien incluso dentro de un año Es decir, el próximo mercado de verano este no El siguiente, porque es muy complicado poder tener a estos 7 en un solo mercado No es muy complicado El primero es Haaland En el mercado estival se dice que podría tener una cláusula de 75 millones de euros Es un delantero que la está rompiendo Que a nivel europeo está siendo de lo mejor para mí Es el delantero en mejor forma del mundo Y 75 millones es una auténtica ganga para Erling Haaland Para cualquier equipo Es un jugador muy joven, con mucha proyección Y ya la está rompiendo Y con Jovic Pues si Bezema sigue todavía en el Real Madrid Pues Jovic lo podríamos ceder Para que siga en un club europeo Evidentemente algún equipo de, yo que sé De Inglaterra O no sé, en competiciones duras Para que explote un poquito más Jovic Y ficharía a Haaland Es una garantía, vamos De rendimiento inmediato y de futuro El siguiente jugador que ficharía Realmente no es un fichaje Sino es un retorno Martín Odegaard Se está saliendo con la Real Sociedad Y evidentemente es un jugador que le podría venir Muy bien al Real Madrid Jugador para mí revelación de esta temporada de la Liga Es el líder de la Real Y creo que le podría venir fenomenal al Real Madrid Otro jugador también evidentemente no es un fichaje Es un retorno A Kimi Agraf Lateral derecho Bueno, que realmente juega como carrilero en el Borussia Pero puede jugar como lateral Evidentemente Encima por las dos bandas Así que yo traería a Agraf Porque vemos síntomas también De más irregularidad de ahí Carabajal No tenemos un Un lateral suplente Incluso derecho Así que Agraf Para que poco a poco vaya haciéndose Y robándole por así decirlo La titularidad a Carabajal Y ya tengamos También jugadorazo de presente y de futuro Siguiente jugador Este evidentemente es De las máximas estrellas que podría fichar el Real Madrid El fichaje esperado Soy consciente de que el próximo verano Es imposible traer a este jugador Pero no que sé Para el 2021 ¿Por qué no? También evidentemente el Real Madrid Tendría que cosechar un poquito de De mora y de dinero Y aparte pues Vender No es implantar a todos estos Y que no se vaya a ver el Real Madrid Ya he comentado las 7 Las 7 ventas que haría yo En el Real Madrid En el vídeo Que hice hace prácticamente Un mes Igualmente lo dejaré aquí En las tarjetas Y le podéis echar un vistazo ¿Vale? Mbappé Mbappé es el Sí o sí jugador Que tendría que venir al Real Madrid Para marcar Una época Si El Real Madrid quiere un jugador Que marque época Como la que marcó Cristiano Ronaldo O parecida Al menos una época Tiene que fichar a un jugador Como querían Mbappé Tiene que fichar a Kylian Mbappé Me da igual si es en 2021 Pero tiene que ir a por él Con precio razonable Evidentemente 300 millones No creo que pague Florentino Por Kylian Pero no sé Abaratando Jugando que se le acaba el contrato El Real Madrid tiene que ir a por todas O sea por Kylian Mbappé Porque es Es que lo veo Y podría ser el futuro del Real Madrid El artífice El super mega crack Kylian Mbappé Otro jugador que me llama mucho la atención Para fichar desde ya Para este mercado Estival Pues es Salisu Central del Valladolid Un central que tiene 20 años Y que está dando un rendimiento espectacular Férreo Bien al corte Potencia Me parece un central Con muchas garantías Y creo que Para ya empezar a tener En el Real Madrid Creo que incluso Pues en el futuro Entre Varane Militao Y Salisu Pues me parecería muy interesante Me parece muy interesante Este jugador Otro jugador que también Me parece interesante Y que también ha estado vinculado Con el Real Madrid Es Kamavinga Me parece un jugador También extraordinario No he visto partidos Entre los suyos Pero sí que es verdad Que tiene una gran capacidad Para robar balones Dentro del campo Tiene buena zancada Tiene buen cambio de ritmo Tiene No sé Lo veo muy polivalente En el centro del campo Con mucho recorrido Me parece muy interesante Este jugador Y yo pues evidentemente Iría Ya en este mercado Estival A por él Porque incluso Se nota mucho Cuando Casemiro No está en el terreno de juego Y no hay nadie Que pueda sustituir Ese pivote defensivo vacante A cuando el brasileño Está pues o bien sancionado O bien lesionado Y el último Que retornaría Para el Real Madrid Reguilón Reguilón Evidentemente Marcelo Aunque haya hecho Un buen partido en el clásico Es uno de los jugadores Que ya dije Que tendría que abandonar El Real Madrid Y entre Menji Y Reguilón Que se vayan disputando El puesto El que mejor esté Pero está claro Que entre Reguilón Y Mendy Pues ahí la traes izquierdos En el Real Madrid Y de sobra Para presente Y para futuro Reguilón Os hago una cuenta rápida De los 7 jugadores Que yo creo que debería De fichar el Real Madrid Si o si Haaland Odegaard Akraf Mbappé Salisu Kamavinga Y Reguilón Recordad que aquí Prácticamente Hay 4 fichajes Es decir 4 fichajes Y que vengan 3 cedidos Tampoco pido mucho O sea que si Tampoco pido Wow Te has pillado Todos los cracks Ahí en el mercado Estás loco No Pido a Berling Haaland Que podría ser una opción Kylian Mbappé Que sería la estrella Del Real Madrid Un centra Que podría ser asequible Un pivote defensivo También bastante asequible Y 3 cedidos No me he vuelto loco Y tampoco Me he hecho aquí Un modo carrera En el FIFA Así que No sé que pensáis vosotros No sé si Añadaríais A alguien O no os gusta Alguno de estos jugadores Que yo os he propuesto Comentarme un poquito Cuáles serían Vuestros 7 Jugadores Que tendrían que venir Si o si A vuestro equipo En el próximo mercado Con el siguiente ¿Vale? Así que nada Si os gusta este tipo de vídeo Ya lo sabéis Un buen me gusta Suscribiros al canal Sobre todo Eso es importante Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao